La mujer se gasta al usar su cuerpo. Velo como una cinta. Que la pegas y la despegas una y otra vez. Llega un día que te quedas sin conexión. Hace tres años dejó este mundo mi gran compañero de vida. Y aunque tengo a mis hijos y a mis nietos, a veces siento como que no tengo un sentido propio. Soy Malena. Me gusta escucharlas. No sé cómo llegué a esto. Me gustó mucho poder hablar. Me gustó mucho. Gracias.